El Dique Seco de Elm Tree 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 Oye Brady No quiero mentirte, no quiero mentirte, no será fácil moverse y mucho menos montar un rescate, pero no tenemos opción, lo primero tienes que ocultar el arma y luego intenta esconderte entre los civiles, fundirte con ellos. Habrá un receptor del EPC en la zona y sugiero que sea tu primer objetivo, pero antes de que te vayas, tengo algunos ases en la manga para ti. Mira lo que tenemos en la mesa de arriba, creo que te será muy útil. El Dique Seco de Elm Tree 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 Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree ¡Fuera! El Dique Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree ¡Buen trabajo! El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree El Dique Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree Seco de Elm Tree ¡Suscríbete! 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 A todas las unidades laborales, concluyan la tarea actual y comiendan el procedimiento de cierre. La amenaza terrorista actual es media. ¿Tienes un momento? Vayan con cuidado, puede haber terroristas en este distrito. La amenaza terrorista actual es media. Vayan con cuidado, puede haber terroristas en este distrito. ¿A robarte un minuto? ¿A robarte un minuto? ¿Qué? Se va a impensar cualquier información se desfocó. La amenaza terrorista actual es de la amenaza terrorista actual. ¿Qué? Vete a tu trabajo. No te gusta oír la verdad, ¿eh? ¡No te gusta oír el chico de luchador! ¡No querría subir! ¡No te gusta oír! ¡Oh, Todos los equipos de ingeniería deben solicitar la aprobación final y conectar sus informes. ¡Suscríbete al canal! 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 Las actividades fuera del trabajo deben realizarse exclusivamente en las áreas designadas. ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? Me alegro de verte. ¡Hola! ¿Vas bien? Puede haber más drones por aquí. ¡Joder, no, por favor! ¡Más chorradas de la Resistencia, no! ¡Ay, Dios, la Resistencia! ¡Que alguien me ayude! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 puntuación de corazones y mentes, ganarás puntos de tecnología EPC que puedes usar para comprar conversiones de armas, métodos de despliegue de herramientas de guerrilla y nuevos objetos. Cuando el nivel de corazones y mentes alcanza el 100%, puedes activar la retransmisión de propaganda de la resistencia en el distrito. Hará que el pueblo se levante y permita el acceso a los reductos clave del EPC en la zona. Brady, soy Ned. Buen trabajo con la información del distrito. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos ver la comisaría donde tienen encerrados a mis chicos, pero no hay forma de que organicemos un rescate ahora mismo. Los norcos lo tienen todo controlado y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que poner a la gente de nuestra parte, tocarles la fibra sensible o algo. Con su apoyo podremos seguir adelante. Tengo que volver a la armenía. No antes de que algún gilipollas la haga volar por los aires, pero estaremos en contacto. Buena suerte, Lady. Brady, aquí Ned. Ha funcionado. La gente se está poniendo de nuestro lado. Sigue así, hay que sembrar el caos. Entonces podremos rescatar a nuestros chicos, aprovechando la confusión. Brady, aquí va Ned. Me he enterado de lo que estáis haciendo, Ned y tú, en Elstone. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias? Va a morir mucha gente, Brady. No creas que el EPC se va a amedrentar. Harán lo que haga falta para acabar con el desorden. No tienes derecho a arriesgar vidas inocentes, sea cual sea la causa. No tienes ningún derecho. Gracias. 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 Raven. - que dañe la propiedad pública, quedan atardidos. ¡Mierda! Aviso, no se tolerarán desórdenes civiles. Aviso, no se tolerarán desórdenes civiles. Zona despejada. Atención, la violencia contra agentes de la paz es un delito capital. Atención, la violencia contra agentes de la paz es un delito capital. Muy bien, Brady. Así conseguiremos más apoyo del distrito. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa, colega? ¿Querías decir maldó? Los agitadores serán identificados y arrestados. El vandalismo y los desórdenes son actos delictivos y los infractores serán arrestados. Atención, cualquier protesta ilegal será disuelta por la fuerza. Despejen las calles inmediatamente. ¿Qué le importan unas cuantas ventanas rotas? ¡Mira a tu alrededor! ¡El país se cae a cachos! ¡Manifestarse es un delito! ¡Despejen las calles! ¡Manifestarse es un delito! ¡Despejen las calles! ¡Hola! ¡Cálmate! ¡Que te vaya bien! Vuelvan a sus casas y no apoyen a los agitadores en las calles. Seguro que me diría algo de los pelos que me hicieron. La batalla de Filadelfia. No vamos a cambiar las cosas siendo amables. ¿Tú también estás cansado? Luchamos a brazo partido en las calles de Filadelfia. Y no había una sola persona que pensase que íbamos a perder esa guerra. Estábamos tan orgullosos de formar parte de la Segunda Guerra de la Independencia, de ser testigos de una nueva era... Por favor, compañeros, tenéis que dejar de provocar al EPC. Pérdida tras pérdida. ¿No creéis que la situación pueda... Los agitadores serán identificados y arrestados. Bien. Nos vemos. Los sospechosos de terrorismo serán arrestados sin previo aviso. Cualquier resistencia se considerará un acto hostil al que se responderá con fuerza extrema. Este es un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses. Vuelvan a sus casas de inmediato o serán arrestados. ¡No quede nada para los Norcos! ¡No son traviesos! Los agentes de la paz arrestarán a quienes dañen la propiedad pública. ¡Hola mierda, los Norcos! ¿Quedan advertidos? Esto tiene que acabar ¡Sálgate! ¡¿Qué?! ¡Azul! ¡Está nervioso! ¡Y vuelvan a sus vidas pacíficamente! ¡Los disturbios son un delito capital contra el que se usará puerta de la... ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Atención! Cualquier protesta ilegal será disuelta por la fuerza. ¡Despejen las calles inmediatamente! ¡Há habido un maldito en esta zona! ¡Quédense donde están y aguarden a que llegue un oficial de paz a investigar! ¡Há habido una perturbación en este sector! ¡Hay oficiales de paz en camino! ¿Si quieren salir a mi opinión? ¡Vayan a buscar a los terroristas en este distrito! ¡La amenaza terrorista actual es alta! ¡No se tolerarán los daños a la propiedad pública y el comportamiento antisocial! ¡Esta zona queda sujeta a medidas contra insurgencia de nivel 1! ¡No se arriesguen a sufrir penas de cárcel y pérdidas de la tarjeta de racionamiento! ¡Ciudadanos de Filadelfia! ¡Cesen sus comportamientos antisociales! ¡Buen trabajo, Brady! ¡Ese tipo de cosas siempre nos proporcionan resultas! Los oficiales de paz se personarán en breve para investigar. ¡Suelta! 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 ¡Joder, rápido! ¡Falic todos de aquí! ¡No hay entrevistas en este distrito! ¡Me están cuchando! ¡Ha habido una perturbación en este sector! ¡Es la hostia! ¡Quédense donde están! ¡Para ayudar a los oficiales de paz! ¡Joder, rápido! ¡Salid todos de aquí! ¡Al suelo, al suelo! ¡Ayuda, auxilio! ¡Quédense donde están! ¡Xopopla! ¡Miremos! Todo el mundo al suelo, calmaos.